¿Qué es la senadora Barros? Así que creo que bueno, vamos a empezar un camino juntos en estas provincias que estamos tan hermanadas por la pequeña distancia, que creo que va a ser muy provechoso para las dos cámaras de diputados. Senadora, ¿cuál es el tema que más le interesa, digamos, y tomar como referencia a las pruebas en este sentido? Bueno, buenos días ante todo, y violencia, violencia de género, violencia doméstica. Hablando con la diputada, vemos que está muy avanzado el tema y el trabajo acá. Bueno, vamos a tratar de trabajar juntas en Catamarca. ¿El panorama de Catamarca cómo es en este marco? Y es un tema muy importante, muy candente. Tenemos muchos casos de violencia y sufren mucho las mujeres. ¿La defensa, digamos, no está como institucionalizada en este sentido? Se está trabajando, se está trabajando, pero hay que continuar y bueno, y ver cómo podemos mejorar aún la situación de Catamarca. ¿En esa perspectiva, qué se le ha sugerido, digamos, o se va a trabajar con lo que se trabajó acá en la TIO? Yo creo que un poco ha sido compartir la experiencia que nosotros hemos logrado de capacitar. En esto, todos los actores son necesarios e imprescindibles. Tener fuerzas policiales capacitadas para atender las situaciones de violencia, que no solo pasan por la violencia doméstica. La violencia, nosotros hemos tenido muertes de jóvenes en plazas públicas. Es decir, hay toda una situación que implica un compromiso con la comunidad. trabajar con la capacitación con docentes, con el área de salud. Es decir, el marco normativo tiene que servir para que se pueda lograr el mejor resultado en esto de una respuesta institucional desde todos los sectores en la provincia.